Muy contento que he vuelto a jugar de nuevo y contento por el equipo que se ganó, así que muy contento. El presente es inmejorable para defensores de Esquivo, puede decirse, aunque falta un poquito ahí para pelear la clasificación. Sí, nos quedan dos partidos que son muy duros, tenemos que salir a ganar dos partidos para poder clasificar. ¿Cómo fueron estos meses afuera, Gastón? Para mí fueron bastante largos, ahora entrenando a full para ayudar al equipo. ¿Ya estás totalmente recuperado de la lesión? Sí, estoy recuperado, pero creo que me falta un poquito de estado físico, pero me siento bien. ¿A rogar un triunfo de Villacubo hoy? Sí, esperemos ahora. Fue un partido difícil por el momento, creo que cuando jugamos llegamos claro. La que nos quedó la metimos, me erramos mucho después y gracias a Dios se nos dio los tres puntos. Se vio como un equipo partido, muy bien en ataque, pero un poco de flaquezas en la defensa, ¿no? Sí, creo que los chicos no se conocen, algunos que no vienen jugando seguido. Y después, como te dije, cuando nos juntamos a jugar hicimos bien las cosas. ¿Te quedó la pelota y no dudaste? Sí, creo que la única que me quedó, después me quedaron otras medio mal, así que la primera era meterla y era otro partido. Entrando en la recta final del campeonato, me imagino que el balance en los personales es más que positivo, Saúl, ¿no? Sí, gracias a Dios fue bueno, faltan dos finales, que uno queda en casa, tengo que ganar si o si, así que vamos a pensar en lo que viene. ¿Qué les dijo el topo ahí en el vestuario? Que nos juntemos a jugar porque por el momento estábamos muy partidos y jugéramos cualquier cosa y después cuando nos juntábamos hacíamos cliva adelante. ¿El sueño de la clasificación sigue intacto? Sí, vamos a ver qué pasa con los otros jugadores, con los otros equipos. Dios quiera que pierdan puntos y que podamos tener chance en la última fecha.